Bueno, como todos los días desde que comenzó todo este tema con la cuarentena, se hacen controles en distintos lugares de la ciudad, en distintos horarios, donde controlamos el cumplimiento de las normativas que se han dispuesto respecto del transporte. En el caso del colectivo, la limpieza, la desinfección. La desinfección se controla siempre en las cabeceras. Y también se está controlando el tema de la cantidad de gente que puede ir en un solo colectivo. Bueno, creo que se ha constatado, de hecho, que venían como sobrepasados, digamos, en cantidad de gente los colectivos, y ahí, ¿cuál es el proceder? Sí, en el caso que se detecte eso, que va más gente que lo que está permitido, que hoy lo que está permitido es no superar la cantidad de asientos que tienen. Bueno, si no hay lugar para que se sienta o que pueda ir dentro del pasajero que está permitido, se tiene que bajar esa persona. Porque, bueno, son las reglas, es la situación que nos tocó, y todos tenemos que colaborar y cumplir con estas exigencias. Bueno, y también se ha detectado de gente que viaja como acompañante en un vehículo particular, y lo que se hace es recomendarle que pase al asiento trasero. Sí, ahí, bueno, se está trabajando junto con la policía. Sí, lo mismo en los casos de Ramírez, es que no viajen más de dos pasajeros, y en el caso que lo hagan, tiene que estar justificado porque está acompañando a una persona mayor o a alguna persona con discapacidad. Adelante, señora, adelante.